¿Lo conoces? No soy buchona de la cana. Dígate, joder, ya estás preso y no vas a leer. Lo vi una vez. ¿Era? Está de verdad. Acercate. ¿Criente? No. ¿Qué sabes? Una vez me prestó plata. No me lo imaginabas. Pobre tipo, ¿no? ¿Pobre? Mató dos viejitos con un cuchillo. No sé, para mí era un buen tipo. ¿Qué más sabes de ella? Nada más. ¿Cuánto viene? Dejá, yo me hago responsable. Acompáñala hasta la guardia.